Definitivamente la casa de los famosos se ha convertido en uno de los realities más vistos por todos los colombianos y en esta oportunidad pudimos ver hoy domingo la eliminación donde estaba nominada Isa, estaba Nathalie Humaña, José Miel, Juan David y también estaban nominado Melfi y Mafe, pero estos dos se salvaron antes de la eliminación. Al final la primera en salvarse vimos que fue Ornella e Isabela, luego quedaron Juan David, José Miel y Nathalie, muchos pensaban que se iba a ir Nathalie pero por un porcentaje muy bajo ya que todos sacaron 17% por unas décimas, el eliminado fue José Miel y volvió a entrar Nathalie y Juan David causando mucha alegría en todos sus compañeros, pero para la próxima si Nathalie vuelve a quedar sentenciada seguramente se vaya de la casa de los famosos. Sorprende mucho esta puntuación tan cercana ya que nunca se había visto, así que Nathalie estuvo a punto de irse de la competencia, Juan David últimamente también está teniendo puntuaciones muy bajas, tienen que salvarse de quedar nominados a cada rato porque les puede ir bastante mal. ¿Qué opinan ustedes por supuesto de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.